Sobre todo muchísimo respeto y sobre todo, si empiezo de caras que conozco, caras personas que me están siguiendo ya desde hace ocho años y que siguen viviendo aquí. Eso nos va a dar a todos y nos hace que el día de hoy ser tres veces más especiales. Gracias por hacer posible que mi carrera siga viva y enjala que sean muchos en el mes.